¿Necesita ayuda, señor? Hola, gente. La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante, de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Este es mi último cartucho. Y aunque no sirva de mucho, siento todo lo que he hecho. No. 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 No.